¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es cierto que de a poquito estamos en el tramo final de este evento La Niña, lo que decíamos días pasados, que va aflojando de a poco la situación de La Niña y empezamos a entrar en una condición neutral. Todavía no, todavía estamos en Niña, todavía no es que nos fuimos, pero de todas maneras ya se empieza a ver un debilitamiento importante y junto con el debilitamiento estamos empezando a tener también una mayor frecuencia de eventos de lluvia. Lamentablemente estos eventos de lluvia son acotados, son aislados, no se están dando en todo el país, se están dando en algunas zonas en particular, pero sí se observa que una vez por semana, una vez cada cinco días, algunos lugares se empiezan a recibir algunas lluvias. Se ha reforzado bastante La Pampa, se ha reforzado bastante el oeste de Buenos Aires, algo en San Luis, sur de Córdoba. Esa zona ha tenido, hay un refuerzo de lluvias un poquito más significativo. Todavía queda el resto del país con una situación que sigue siendo realmente muy complicada. Bien, yo soy muy ignorante en el tema, así que te voy a preguntar como una persona ignorante. ¿Se fue La Niña? No, todavía no se fue La Niña, todavía estamos en situación La Niña, todavía el Pacífico Central, que es nuestro indicador principal de este evento, todavía sigue estando frío, pero es cierto que de a poquito está perdiendo fuerza. Eso es lo que está pasando ahora, está perdiendo fuerza el evento La Niña y de a poco nos acercamos ya a una condición neutral, lo cual tampoco es la panacea, ¿no? El hecho de pasar a una condición neutral habla de una situación en la cual empezamos a ser de a poquito más permeable al ingreso de humedad y, bueno, junto con eso, a la llegada de alguna lluvia. Segunda pregunta de ignorante. ¿Por qué Paraguay tiene lluvia, Brasil tiene lluvia y nosotros no tenemos lluvia? Bien, esa es una muy buena cuestión porque comúnmente con el evento La Niña, Paraguay no tiene grandes lluvias, sur de Brasil tampoco tiene grandes lluvias y este año están teniendo una situación diferente. Lo que pasó, por ejemplo, el año pasado, Paraguay era claramente una situación de evento La Niña bien marcado. Bueno, la respuesta en realidad va de la mano de lo que decíamos recién. Como se está debilitando el evento La Niña, ya está empezando a cambiar un poco la circulación y por eso Paraguay, por eso Brasil está empezando a tener mejores precipitaciones. Nuestro NOA está perdiendo volumen de agua también. Fíjense que la zona del NOA este año no ha tenido un buen caudal de lluvias cuando comúnmente con eventos La Niña lo suele tener, suele tener mejores años el noroeste argentino. Este año no, justamente por eso, porque está debilitándose. Estamos entrando en la parte final del evento La Niña y ya en la circulación se empieza a ver ese tipo de situaciones. Y por eso Paraguay y Brasil ya están teniendo, nosotros vamos a tardar un poco más en tener esas lluvias. Tengo una pregunta específica, me decís si la podés responder o no porque es media desubicada mi pregunta. Pero bueno, en el Mato Grosso hoy se está levantando la cosecha. ¿Se está pudiendo levantar? Porque tuve alguna noticia como que llovía y que no la podían levantar, entonces se demoraba la zafriña. Entonces si se demoraba la zafriña y expectativa de suba en maíz. Te lo pregunto por eso. No sé si vos lo tenés estudiado, lo has visto, cómo viene, cómo no viene eso. Sí, el tema de la lluvia siempre está. La parte favorable que es que mantiene los cultivos con humedad, tenemos buena presencia de condiciones hídricas, pero cuando empezamos a hablar de la logística, ahí empiezan las complicaciones. De todas maneras, Brasil no es un país que tenga grandes problemas de logística porque rápidamente pueden avanzar, así que con pequeñas ventanas rápidamente empiezan a avanzar. El tema más complicado que está teniendo la zona de Mato Grosso es el tema del piso. No tienen piso como para poder meter la maquinaria en algunos sectores. No es general, pero es la complicación que están teniendo ellos en esta campaña que está siendo realmente positiva y bueno, en este tramo están un poquito más complicados, pero fundamentalmente con el tema logística y el metido del clima obviamente, porque el clima lluvioso hace que tengan estas pérdidas de tiempo en momentos clave de cosecha. O sea, que necesitarían cosechadora con oruga más que con rueda. Claro, más o menos eso. O permitir que haya pequeñas ventanas, aunque sea de unos 5 o 4 o 5 días, con las temperaturas que hay actualmente, con 4 o 5 días ya pueden arrancar y además hacen grandes áreas en poco tiempo. Eso es lo que también caracteriza mucho a Brasil en estos últimos tiempos. Bueno, prepárate porque acá viene la pregunta del 1. Bueno, señor Carlos... No, 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 yo escucho lo que hablo de ustedes y aprendo. Ahora, escuchame una cosa, la niña es mala, el niño es malo, el neutral es malo. ¿Qué es lo bueno para vos? ¿Qué es lo bueno? Decime qué es lo bueno, porque si no... Mirá... Estás peor que Salvador y yo ya, te contagiaste muy rápido. No, en estos años en Canal Rural y con una... Yo no quise meter al canal porque vos sabés que en el canal vivimos, no jodas con eso. Nos nombrás a la hora y a mí ya nada más. Por eso te decía que con la interacción con los televidentes y todo, y los productores, aprendí a nunca más decir ni bueno ni malo. Bueno, el clima es lo que es. Uno lo impacta de bueno o de mala manera. Porque me ha pasado decir, buen tiempo porque estaba soleado y se han acordado mi familia. He dicho, buen tiempo porque llegaba lluvia y los turistas también se han acordado mi familia. Así que no es ni bueno ni malo. Nada, a ver, si tenemos que calificar un poco a la producción argentina con respecto al comportamiento climático y los impactos en los cultivos, la niña termina siendo algo negativo y el niño algo positivo. Eso se ve claramente como en los años la niña, el rendimiento promedio a nivel nacional, no hablo de una zona en particular, a nivel nacional cae de manera importante y más cuando se tiene repetición. Este año vamos por el tercero consecutivo. Entonces al tener repetición de año niña se nota más, se resiente mucho más. Y comúnmente en los años niño nos va mucho mejor. El tema es que también pasa lo mismo que con Brasil. Si a nosotros nos agarra un momento lluvioso en plena época, por ejemplo, de abril, cuando todos los cultivos tempranos empiezan a cosechar, también el niño lluvioso termina siendo algo negativo. Pero si uno tiene que hacer un balance, los años el niño han sido mucho más positivos para la Argentina. Última pregunta. ¿Cuándo llega el niño entonces? ¿Cuándo llega el niño? Bueno, hay algunas perspectivas que la campaña 23-24 podría llegar a ser un evento el niño. Yo no estoy tan confiado que lo sea, todavía no está definido. Hay ciertos modelos que lo están viendo que para el próximo verano 23-24 pasemos un evento el niño. Yo sería un poquito más conservador y te diría que muy probablemente el otoño, el invierno y la primavera transitemos condiciones neutrales. El próximo verano lo dejamos para otro capítulo de la educación. Después de agosto del 2023 hablamos. Más o menos. Más o menos. Última pregunta desubicada de mi parte. A ver, yo vivo en Rosario, el Paraná está abajo. Vos me decís que llueve en Brasil. ¿Qué pasa? ¿Cuándo va a subir el Paraná? ¿Está lloviendo en la zona? Porque, a ver, llueve en Brasil pero no en la zona que abastece al río Paraná, entonces. ¿Cómo se entiende esto? Sí. Recién ahora empezó a llover en la zona de la cuenca del Paraná. Y estamos teniendo algunas lluvias. Todavía ni siquiera impactó en alturas de Iguazú. Recordemos que acá hay varios componentes. No solamente el natural, sino también el antropogénico. Porque también Brasil lo que está haciendo de manera inmediata también es llenar un poquito sus represas que habían quedado un poco relegadas. Pero sacando esa parte, recién ahora está empezando a llover de manera un poquito más significativa en la zona de la cuenca. Y esos impactos nosotros tardamos por lo menos 20 días en empezar a notar un cambio de esas condiciones. Con lo cual, para que vos veas en Rosario que el caudal empiece a aumentar, vas a tener que esperar hasta fines de febrero. Y para decir que se normalice, yo creo que hasta el próximo verano no vamos a ver una normalización de la altura del río. Sino que va a quedar con un caudal bajo. Quizás mejorando, pero siempre con un caudal bastante bajo. ¿Vos sabés que hay gente que no puede sacar su embarcación en Rosario? Está extremadamente bajo. Extremadamente bajo. Realmente es un problema. Totalmente. Totalmente. Estamos en esta seguidilla de años línea. Estamos en los niveles. Además, lo que ha perdurado en ese nivel. Porque comúnmente tenemos picos bajos, pero después al tiempito se empieza a reacomodar. Bueno, acá seguimos con niveles bajos de hace ya casi tres años. Veníamos de un pico muy elevado. Antes de estos tres eventos la línea empezó a caer, a caer, a caer. Y bueno, en estos últimos dos años realmente la situación es crítica. Y va a tardar en acomodarse. Pero bueno, esperemos que ya el verano que viene estemos hablando por lo menos de un caudal normal. Seguro. Leo, muchas gracias por el acompañamiento. ¿Tenía algo más usted, profesor? No, no, ya. No, yo tengo acá. Ahora me dice todo lo contrario a mí para quedar bien. Entonces me dice, ¿te acordás que te dije? Le digo, ¿en qué momento dijiste eso? Te lo dije, así es, así es él. Dejálo, dejálo. Lo que pasa es que la gente lo quiere. La gente lo quiere porque ya lo conoce. Pero ya va a saber cómo. Vamos a estar con él juntos en Justiniano Pose, te aviso. Va a estar el señor. ¿En la fiesta del trigo? No, Justiniano Pose. Pará. Justiniano Pose no es la fiesta del trigo. La fiesta del trigo en Leones. Y te lo tengo que explicar vos. Con los años que tenés me suicido. No, si vos me tenés que explicar la fiesta del trigo. Yo, a ver, te diría, la fiesta del trigo la inventé yo. Pero bueno, como decía alguien. Pero Valeo también, Valeo. ¿Vos vas también a la fiesta del trigo? Entonces nos vamos a ver ahí. Mirá, nos vemos el 17 y el 23. El 24. No como la comisión, pero bueno, dejémoslo ahí. El 24 estoy en la pareja. Estoy como la banda 21, siendo gira por todos lados. ¡Suscríbete al canal. Gracias por ver el video.